hola a todos cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a compartir un licuado verde muy saludable para todos ustedes bueno estos son los ingredientes que vamos a necesitar aquí este mi hermana ya los tiene bien aquí organizado vamos a empezar con el ingrediente principal 8 onzas de agua una taza de melón verde esto es opcional es en lugar de azúcar usamos agave miel de agave y esto es menta también muy bueno para el estómago y estos son ramitas les quitan el tallo y lo licuamos todos los ingredientes juntos ok ahorita vamos a ir a prepararlo para este para que vean ustedes cómo quedan y esto es muy bueno para la salud para el corazón tiene mucho fibra calcio hierro hierro es muy saludable para ustedes que les gusta un licuado en las mañanitas para este licuar los ingredientes este es el agave azul blue blue agave orgánico así se llama en inglés que es col rizada lo que vamos a empezar a meter los ingredientes entonces esta es bien fácil de hacer todas las mañanas este es algo nuevo que estoy tratando de hacer porque me dijo el doctor que necesito hacer un poco de ejercicio con una más saludable y también para el sobrepeso que estoy tratando de cambiar mi dieta este esto también le gusta mucho a tu esposo mi esposo le gusta esto en las mañanas porque dice que le aclara la mente cuando van a trabajar le dan como energía se sienten más contentos con energía y el cerebro se les abra se siente mejor más claridad para pensar esto es bien fácil esto no toma mucho tiempo de hacer eso es todo básicamente es todo ya se hizo licuado esto solo es una pajilla que uso un popote que es de metal para no estar usando mucho lo plástico y mire que rico como que parece licuado de leche usted le puede poner hielo banana yo lo hago de esta manera al siguiente día le puede poner una fruta diferente y ya es todo bien fácil de hacer así que esperamos que les guste esta receta y la menta le da un olor bien este rico también que le puedo poner y es opcional también la gente que no necesite mucho esto es nomás para endulzarlo no tienes que hay mucha gente que no lo usa pero si es bueno es orgánico y pues le da un poco un sabor mejor vamos a cortar algunas ramitas de la planta de menta esto tiene muchas flores que no le he cortado porque entre más se corta más nace entonces usted corta abajo bien bajo y salen nuevas hojas y se hace bien grande este romero esto es para cocinar también se le puede echar agua yo lo hago con agua le pones una ramita de esto limón y es todo lo que le haces para aguas que te ayude con la salud este es orégano mexicano aquí ya le corte para que nazca nueva nueva sojita y ya van viendo ahí que ya va saliendo nueva soja y esto también lo usa para estas plantas de menta para que otro esta para otras cosas solamente para jugos no estos los usan mucho más que todo yo creo en mi caso yo los uso mucho en el agua y en jugos ok bueno muchas gracias por mostrarnos tu jardín que tienes acá tú tienes muchas plantas verdad ella le gusta mucho tener plantas este es hojas de laurel lo uso mucho para cocinar carnes de pollo tengo carne de res y estas fresas son de mis niños que ahí va creciendo todavía no tiene verdad tenian flores la desfasada si todavía le falta que nazca aquí están las florcitas aquí están las fresas ya van saliendo están bien tiernitas no han agarrado color todavía si ahí van ahí van ok aquí estamos ya con la esta rica bebida y sabe lo que más me gustó sonia es la el popote comemos la la pajilla que le decimos nosotros aquí tenemos todos los ingredientes que necesitan hacer ustedes así que yo no lo voy a hacer este es el segundo de vida que tengo para hoy que nos vemos en el próximo video muchas gracias por estar mirando los videos que les compartimos adiós adiós y y